Hola, mi nombre es Carlos de la Torre Labrador. Soy representante de personas como yo, con discapacidad intelectual y de desarrollo. Y vengo a deciros que el 24 de septiembre presentaremos la plataforma de personas representantes a toda España y también el encuentro de Toledo, que su nombre es El Poder de las Personas. También deciros, por ejemplo, que el 24 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, podéis entrar en la web y la web, os la voy a decir ahora mismo, o www.org.g Gracias por escucharme. Y saludo. Y me entero en la página web cuando podáis. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!